Para este ejercicio puedes apoyar un banco sobre un rack. Fíjate cómo llevo los codos hacia los lados. Y hago el ejercicio súper estricto, muy intenso. Aguantando la negativa y subiendo todo lo que puedo con un ángulo bien abierto. Aquí lo puedes ver de diferente ángulo. Es un ejercicio que requiere de poco peso porque aísla mucho el bíceps. Aquí puedes verlo en un banco inclinado.